Sí, efectivamente hemos logrado consensuar, como habrán visto, se ha votado por unanimidad lo que es la integración de las distintas comisiones que integran el Consejo Deliberante. Yo he venido trabajando hace varios años ya en la presidencia de la comisión y he logrado el apoyo de mis pares para continuar en ese rol. A la par de la Comisión de Legislación General, integro también la Comisión de Obras Públicas, la Comisión de Cultura, y esas van a ser las que voy a tener parte como miembro, integrante, lo cual no opta a que podamos participar, como habitualmente se hace, en aquellas comisiones por interés de algún expediente, a requerimiento de un vecino o iniciativa propia. Bueno, seguir trabajando como lo vengo haciendo, fundamentalmente en acompañamiento de la gestión. Hoy hemos tenido el discurso inaugural del Intendente Gustavo Sáenz, ha sido un discurso que ha manifestado claramente una clara responsabilidad del Intendente para aquellos vecinos que lo han votado y lo han elegido. Planteó las distintas cuestiones de obras públicas, de medio ambiente, las cuestiones que el municipio, pese a que con los recursos propios no puede solventar todos los requerimientos, sin embargo, por una buena gestión ante Nación, va llevando adelante un municipio que va más allá de lo que es el ABL, el alumbrado, el barrido y la limpieza, hace obras públicas, está trabajando en los recursos hídricos para mejorar la ciudad. Lo que vamos a hacer desde el Consejo, entonces, respondiendo a tu pregunta, es acompañar a la gestión. Y acompañamiento no es solo levantar la mano en aquellas cuestiones que nos parezcan de interés, sino sobre todo controlar el accionar de los funcionarios que tienen que andar siempre derechitos en miras a cumplir los proyectos que el Intendente se propone. Del discurso de hoy también surge algo que es fundamental. Las finanzas de un municipio son las que determinan qué rumbo se le quiere dar, más allá de aquella proyección que se tenga desde los otros aspectos. Desde legislación general vamos a trabajar también en las cuestiones presupuestarias, en las cuestiones de lo que es la cuenta general del ejercicio, que es lo que habla de la rendición, de cómo se ha presupuestado y cómo se han invertido después los fondos. Y todas aquellas cuestiones que sean fundamentalmente ordenanzas, que es lo básico y lo principal de la Comisión de Legislación General.